Problema número 2 correspondiente a la Olimpiada Internacional de Matemáticas del año 1995. Sean A, B y C números reales positivos, tales que A por B por C es igual a 1. Primero, demostrar que 1 sobre A cúbica por B más C más 1 sobre B cúbica por A más C más 1 sobre C cúbica por A más B es mayor o igual que 3 medios. Entonces empecemos. Primero recordemos la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Para cualesquiera números reales, x1 así hasta llegar a xn, y1 así hasta llegar a yn, se cumple que la suma desde igual a 1 hasta n de xy al cuadrado por la suma desde igual a 1 hasta n de yy al cuadrado es mayor o igual que la suma desde igual a 1 hasta n de xy por yy, todo esto al cuadrado. Consideremos x1 igual a A a la 1 medio por B más C a la 1 medio. x2 igual a B a la 1 medio por A más C a la 1 medio. x3 igual a C a la 1 medio por A más C a la 1 medio. Luego, y1 igual a 1 sobre A cúbica por B más C a la 1 medio. x2 igual a 1 sobre B cúbica por A más C a la 1 medio. Y finalmente, y3 igual a 1 sobre C a la 1 medio por A más C a la 1 medio. Entonces, por la desigualdad de Cauchy-Schwarz tenemos que x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado por y1 al cuadrado más y2 al cuadrado más y3 al cuadrado. Esto es mayor o igual que x1 por y1 más x2 por y2 más x3 por y3. Entonces, todo esto al cuadrado. Esto implica que A por B más C más B por A más C más C más C por A más B por 1 sobre A cúbica por B más C más 1 sobre B cúbica por A más C. Más 1 sobre C más C más C más B es mayor o igual que A a la 1 medio por B más C a la 1 medio. sobre A a la 3 medios por B más C a la 1 medio más B a la 1 medio por A más C a la 1 medio sobre B a la 3 medios por A más C a la 1 medio más C a la 1 medio por A más B a la 1 medio sobre C a la 3 medios por A más B a la 1 medio todo esto al cuadrado. Entonces A por B más C más B por A más C más C por A más B por 1 sobre A cúbica por B más C más 1 sobre C cúbica por A más B es mayor o igual que 1 sobre A más 1 sobre B más 1 sobre C al cuadrado pero observe que esto es igual a B más A sobre A por B más 1 sobre C al cuadrado y esto es igual a B por C más A por C más A por B sobre A por B por C esto al cuadrado pero sabemos que A por B por C es igual a 1 entonces esto es igual a A por B más B por C más A por C al cuadrado y por lo tanto A por B más C más B por A más C más C por A más B por 1 sobre A cúbica por B más C más 1 sobre B cúbica por A más C más C más 1 sobre C más A más B es mayor o igual que A por B más B por C más A por C al cuadrado Pero observe que A por B más C más B por A más C más C por A más B Es igual a 2 por A por B más B por C más A por C Entonces 2 por A por B más B por C más A por C E por 1 sobre A cúbica por B más C más 1 sobre B cúbica por A más C más 1 sobre C cúbica por A más B Es mayor o igual que A por B más B por C más A por C al cuadrado Entonces 1 sobre A cúbica por B más C más 1 sobre B cúbica por A más B Más 1 sobre C cúbica por A más B es mayor o igual que A por B más B por C más A por C sobre 2 Pero por la desigualdad entre la media aritmética y la media geométrica Sabemos que A por B más B por C más A por C sobre 3 es mayor o igual que la raíz cúbica de A por B más B por B más B por B más B por C más B más B por C más B y esto es mayor o igual que A mayor o igual que A más B más B más B por C más B más B menos C9 cúbica de a por b por c al cuadrado pero a por b por c es igual a 1 entonces esto es igual a 1 esto implica que a por b más b por c más a por c sobre 3 es mayor o igual que 1 entonces a por b más b por c más a por c es mayor o igual que 3 entonces a por b más b por c más a por c sobre 2 es mayor o igual que 3 medios y por lo tanto 1 sobre a cúbica por b más c más 1 sobre b cúbica por a más c más 1 sobre c cúbica por a más b es mayor o igual que 3 medios 2 2 3 4 5 6 9 10 12 14 14 15 15